Bueno, seguimos con nuestro informativo diario y a raíz del decreto del gobierno de la provincia de Córdoba, por supuesto que algunos intendentes del interior provincial están adhiriendo a este decreto, otros van a tomar la decisión de poner su propia fecha de las elecciones. Es por eso que estamos consultando con diferentes intendentes zonales y en esta oportunidad la palabra de Jorge Caserio, intendente de Vallehermoso. Quiero saber si me escucha bien, Jorge. Sí, Sergio, te escucho perfecto. Bueno. Como bien lo has explicado, todos los municipios que nos regimos por la 8.102, que es una ley que rige al 80 o al 90%, sacando desde la calidad de la que tiene carta orgánica, tenemos que crear sí o sí la definición del gobernador con fecha para ahí poder, cada municipio, poner si va junto al gobernador, si va antes, si va después, nosotros ya acabo de firmar el decreto hace un ratito, para ir el 4 de junio. Bien. La selección, domingo 4 de junio, donde se renuevan todas las autoridades del consejo, el tribunal de puesta y, por supuesto, el intendente. 4 de junio, entonces, Jorge ya está tomada la decisión. 4 de junio, sí, después, este tipo de diálogo, estamos sentidos. Bien, perfecto. Y sin ninguna duda que de aquí más los partidos diferentes políticos de Vallehermoso, algunos ya están trabajando, por supuesto, pero todos ya estarán trabajando para esa fecha, 4 de junio, entonces. Sí, por supuesto, sí, a partir de ahora ya vienen todos trabajando y seguramente a partir de ahora cada uno hará su propuesta, su plataforma para los vecinos que los otros ya están en el futuro. Casario, ¿por qué esta decisión de ir adelantando, entonces, las elecciones a nivel provincial? En realidad, es una decisión que pasa más por la relación personal que uno tiene con la localidad. Entonces, pollo chico, la gente mía más por la persona, por el diálogo que tenés, y sinceramente quiero separarlo de todos. Ni porque sea mejor, hasta el mes mejor, y de la misma fecha, pero sí, a la persona que elijan, que sea porque realmente consideren que es una persona que lo representa, que le va a hacer ir bien en la futura gestión, y no que lo peguen en una lista sábana porque le gusta culano, le gusta negar. Y la idea es que sean bien dependientes. Esto, pollo chico, se puede hacer algo, sé de grande vez que no. Primero, podría encartar gánica, y segundo, porque no hay una relación tan fluida entre intendente y vecino, ¿no? Donde es un vecino más, que es la verdad, la realidad. Y yo estoy a día de presentar mi papel de jubilación ahora en julio, así que también es una etapa de mi vida que termino con este periodo. Yo ya he estado cinco periodos, también he tenido una luz, y creo que a pesar de que podía ir una vez más, no, la verdad que creo que hay que dejar lugar a la gente nueva, que viene con todo ese espíritu renovado, como lo tuve yo en un tiempo. Entonces, yo le quedé en un siglo a 36 años, y ya he ido a los 66, así que ya pasaron varios años. Jorge, le agradezco mucho esta comunicación. Seguramente, en el transcurso de esta semana, nos veremos por su municipio, porque está programada una conferencia de prensa, seguramente. Sí, sí, el jueves está programada una conferencia de prensa, donde vamos a exponer todo el plan de trabajo con respecto a la solución definitiva del agua, donde trabajó hecho, inclusive ahora, a las tres, tengo reunión con el ministro Daniel López de la provincia, y vamos a plantear qué vamos a hacer en estos próximos meses, para que, bueno, la temporada, nos vemos sufriendo como sufrieron todos, porque fue una temporada típica de calor, pero el agua, luego, va a ser el problema no solo de los municipios, sino del mundo entero, no, el agua dulce, y la sección va a estar bien. Así es. Jorge Casero, muchas gracias. Nos estaremos comunicando en los próximos días, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, así la palabra, entonces, del Intendente de Vallehermoso. Continuamos de la siguiente manera. Pintedne, ven. Pintedne. Pintedne.